Oye, oye, Homero, toma mi mano, Homero, toma mi mano Homero, la mesa no va a faltar con suficientes Súbeme rápido Intenta subir, gordo de m... El día de hoy tenemos a muchos más imitadores Personas con mucho talento y algunos lolis Recuerden que todo esto fue grabado en directo en mi canal de Twitch Y en mi servidor de Discord Por lo que si quieres participar de alguno de mis videos Solamente sígueme en mi Instagram que pongo fotos bonitas O en Twitter donde digo todos los eventos que voy a hacer Ya sabes, para estar al pendiente de todo De hecho esto, mi nombre es Capitán Gato Y esto es Imitando Voces en Discord Número 3 ¿Hola? Hola, guapo Hola Ah, espera, ¿quiénes son? No sabes quién soy Eh, no Te daré una pista Somos de un juego en donde te puedes dominar los 7 elementos Oh, avatar No, ahí solo 4 Ah, ¿otra pista? Yo te daré una pista Trabajo como consultor de la funeraria El Camino Ah, ¿qué? ¿Por qué hablas así? Soy un ser mágico con disfraz de ser humano Y yo acompaño al viajero a lo largo de su aventura en Taimut como guía Y no como comida de emergencia Ah Ya ya sé quiénes son Paimon y Songly El chico serio de Genshin Impact El juego de mundo abierto que es completamente gratis Genshin Impact Es por mucho mi juego favorito En donde Puedes encontrar personajes de todo tipo Y ya sabéis ponerle la versión 2.2 de este juego En esta nueva versión de Genshin Tendrás nuevos enemigos para enfrentar Los increíbles mapas y armas Y obvio podrás jugar ¿Vos tus personajes favoritos? Tienes el enlace de todo esto y más en la descripción De hecho esto, sigamos con el video Ok, el contexto va a ser el siguiente, ¿vale? Dilantero se encuentra en Japón Porque fue a buscar monas chinas Y al llegar encontró tantas monas chinas Que no pudo más y tuvo que irse al baño Y con ayuda de Cortana Tiene que salir de esa situación tan emocionante en la que se encuentra Eso tiene que ver mucho con mi pico, ¿cierto? 3, 2, 1, acción Hola, Gordana, ¿me puedes ayudar con algo? ¿Tú sabes que a mí me gustan las de 5, ¿cierto? Pero He encontrado varias monas chinas No, 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 háblete de eso, weona No, no, háblete de eso Buscando baños cercanos He tenido 3 resultados Quiero de esos que te pide al baño Y te echo un chorrito en el puto Esa, wea Oye, ¿puedes abrirme la puerta? Que esta, wea, está bloqueada No sé cómo funciona Abre la puerta con la mano Ah, sí, espérate Ah, ya Ah, no, sí, sí podía Oye, ¿puedes controlar esa, wea? ¿Para qué me eche el chorrito? Ya sabes Sí, sí puedo Voy a intentar hackear el sistema del baño japonés Dale Ahí te va el chorro Ay, weón, qué rico Qué sensación tan satisfactoria ¿Quieres jabón para tu trasero? Sí, un poco, porfa Activando modo jabón limpiador de traseros Qué rico Cortana, ¿puedes hacer algo? ¿Recuerdas que tomé una foto hace un momento a unas niñas? ¿Quieres que las poste en Instagram? No, 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 no hagas eso, wey Posteando fotos de niñas No, no, no Creo que yo le acabo de ver en Instagram De que acaban de publicar fotos de ella Justamente fue delantero Y en el baño Escucha de que está delantero La persona que puso fotos de ella en Instagram Pero estas fotos Cortana, ayúdame Te voy a demandar contra todos El único argumento que tengo para esta wea es Paloma ¿Hola? Buenas tardes, chavos, y que les saluda La máscara tan interesante como ustedes quieren, ¿eh? Un saludito Él lo revive ¿Para Donald? ¿Estás por ahí? ¿Para Donald? ¿Para Donald? Me lleva el diablo ¿Cómo voy a entenderte con esa actriz? Más se vale que te mejores, ¿eh? Contexto La máscara y el pato Donald Se encuentran en el manicomio Y están planeando escapar Pero de una manera estúpida Tienen un minuto para intentar escapar 3, 2, 1, acción Hasta que alguien rompe los barrotes, pato Vamos, adelante ¿Ves ese guardia? Quiero que le escupas justo en la cara ¿Ves ese guardia? Eso exacto Dispara ahí Muy bien, primer guardia superado ¿Qué es esto? Un piso de maquina ¿Sabes verdad? Un segundito ¿Dónde está el momento eléctrico? El dedo, el dedo Aquí está suave Eso estaba muy picante Aparece un guardia de seguridad Para lograr pararlos ¿Qué maldición se están haciendo acá? Oh, maldición Ya llegó el otro tipo verde Pero mira su cardicia Es tan apreciable Nadie es más calvo que yo Prepárate amigo Porque esto será magnífico Espérate amigo verde ¿Quién es ese pollo Que anda detrás tuyo? Mira, 5 pesos Ahora escupe, escupe Pero, oigan, deténganse Corre patito, corre, corre Yo me he... Logran correr lo suficientemente lejos Como para perder al calamardo pianista Pero se encuentran con el guardia final ¿Y quién es este tipo? Esto será muy interesante Pero amigo ¿Qué te parece un pequeño trato? Si me dejas pasar A la mitad del botín que logramos sacar Y mira a este pato Solo miro es tan hermoso La verdad puede pasar si quieren El problema en realidad Yo tampoco puedo salir Soy guardia y no puedo Espérate Un segundito ¿Qué estás bebiendo? ¿Es cerveza? De hecho es cerveza de otro planeta Así que no creo que la aguantes Me encanta beber Me pongo más poderoso Presta para la orquesta Que nada te cuesta ¿Qué tenía tanto picante? Ril, súbete a mi hombro Patito Ya sabes en la pierna derecha Porque el otro me lastima Me parece porque aquí vamos a salir volando Dios mío, animar todo esto Va a ser muy complicado Aparece una nave y explota Gracias Hola, hola Mi estimado Capitán Gato Soy yo el Ángel Piz Entonces tenemos A Meme Random Con Whiz Esto va a ser bastante raro ¿Están listos? ¿Estoy lista? Creo que sí No, no, no Contexto Están en una cita ciegas Meme Random Y Whiz Están los dos con una venda en los ojos Y de la nada Después de un rato charlando Se van a tener que quitar la venda de los ojos Y bueno Queremos ver su reacción 3, 2, 1 Acción A ver, a ver, a ver A ver, a ver No sé dónde estoy yendo Espérense que no veo nada Por favor Meme Random ¿Esa es tu voz? Ah, estoy emocionado Soy yo, Whiz ¿No te acuerdas? Nos mensajeamos y todo Ah, sí, es cierto Ya me acordé, chicos Me acordé de la Random Estoy tan emocionada Soy todo lo que tú quieras ser Oye, sí Esto es que eres un meme Una Barbie No, no, no Qué chido ¿Pero te sirve? Si no me voy a poner triste Me sirve, chicos ¿Y qué harás cuando me veas? Pregunta seria Invitaré a mi casa a hacer memes, Whiz Para ganar quimitas en YouTube No, no, no Qué bonito Y yo haciendo memes Me interesa Se quitan la máscara en 3, 2, 1 Ya Pero qué es malo No mames Pero qué feo Qué cosa más horrible Hay visto en este universo No, no, no Me ofendieron Me siento humillado No, no Me ofendieron Ni más contigo Yo voy a largo Memes random Le hice un meme A Whiz Buen buen le dice Ven a Ben Ven, ven No, no, no Yo no me quedo contigo Lo lamento No me encanta Bueno, pues lo mismo digo Qué decepción Me tiene una decepción Muy grande No, no, no Yo quería ser memes Pero ya no Te voy a hacer un hilo en Twitter No, no, no Te voy a denunciar Ya no quiero memes No, no se molestan Y se van Adiósito Me voy Algún comentario Pero Contexto Rick y Homero Se encuentran en el Titanic Y de la nada El Titanic Se empieza a hundir 3, 2, 1 Acción Oye Homero ¿No quieres pedir otras cervezas? Ay, sí Pero que sean toff Por favor Las cosas no me gustan Nesterisco Abre un portal Y entra Sale del portal Con cervezas Toma la tuya Ay, gracias Ay, es toff De la nada Y se empieza a hundir El Titanic No, mi pistola de portales Se fue al agua Homero Homero No, no, no No sé qué podemos hacer ¿Qué pasó? ¿Por qué está temblando esto? Se está hundiendo el barco Se está hundiendo el barco Homero Se empieza a caer Ay, yo, yo Homero Toma mi mano Homero Toma mi mano Dios, Dios Rick lo agarra Con una mano Homero La mesa no va a aguantar Lo suficiente Se está moviendo Ay, grosero Súbeme rápido Intenta subir Gordo de Ay, voy, voy ¿Y ahora qué hacemos? Se está hundiendo el barco Y eso que es gigante Tomas tú por la pistola O voy yo Y no creo que tú sepas nadar Homero y Rick Encuentran a un niño Al que tienen que convencer Para que vaya por la pistola Pero realmente no es un niño Si no es Crash Oye, chico, ven aquí Ven, ven aquí No tengas miedo Si ves eso Esa luz es verde de allá abajo Vas a ir Di un wasi Si vas a ir Crash empieza a acercarse A la pistola de portales Y empieza a hacer sonidos raros Crash coge la pistola Y se la come No, no seas estúpido Crash movita la pistola Por el putazo Que le acaba de dar Homero Usa la pistola Usa la pistola Toma, toma, toma Le pongo el lugar Listo Entra el portal Pero por qué no cabes Entra el portal Tu estúpida barriga No entra Ay, ay, voy Lugraron entrar Rick y Homero Con la pistola de portales Pero entraron a un concierto De Shawn Mendes ¿Dónde están? ¿Esa guitarra? ¿De dónde sueñas? ¿Dónde lo semiaste? ¿Qué dañaste? Me dio ansiedad Perdón Ahora terminen dándose un abrazo Agarra una nalgue Y luego terminan dándose un beso ¡Ay, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, vamos, vamos! Oh, un Thanos más poderoso que el mío Eres un viejo sabroso ¡Contexto! Thanos y la máscara Están corriendo dentro de una casa Y están buscando un lugar para esconderse de Taun 3, 2, 1, acción Mira, ya cuando sale escondidas ahí debajo de la cama Tú escoges el siguiente escondite Tiene que ser un lugar donde yo quepa Es una ICP muy grande Es un closet, me parece Aparece Taun cantando la canción de pato gallina entrando a su casa Le quiero por ser un pato gallina De verdad, plastilena Oh, ya llegó el malvado Corre, es el amigo Taun Ya ha sido ese ruido Cállate Ay, no puede ser, ay, no puede ser Chitón, chitón, chitón Un pollón Taun empieza a subir las escaleras en su casa Parece que el sonido viene de mi habitación Ay, no quiero ir a prisión de nuevo, papá Taun entra a su habitación y empieza a revisar por todos lados porque está muy asustado De abajo de la cama están, en el baño Disculpa que te lo diga, pero esa quijada me está dando justo en la nariz ¿Puede provenir del closet? Cállate, tu cara de limón Taun, abre el closet No me mires, no me mires, me siento sucio Solo lárguese de mi casa Ah, que te calles, voy a usar los gemos del infinito para destruirte Taun empieza a cantar, la espera que se vaya Donde no llega el sol, ya no siento dolor Qué belleza, cómo se escucha Quiero mover el poste con esa rita canción Vamos, mi amor Vamos, lo muevo ese muchachote Y quedo solamente Taun Y quedo yo Al fin se han ido de mi casa Desperte con mi ilusión ¿Qué tal, Anuel? ¿Cómo andamos? Ya tú sabes bien Grande, Anuel ¿Puedes decir un buá? Buá Grande, Anuel Grinch, ¿estás tú por ahí? No, aquí estoy Perfecto Contexto Anuel y el Grinch se encuentran en la casa del Grinch Y Anuel le va a dedicar una canción de la Navidad Porque él también la odia 3, 2, 1 Me han contado que a ti no te gusta la Navidad Odio la Navidad Estos ya quieres, me tienen harto Pero ¿por qué tú la odias? Si ya canto Gablón Te quiero oír con una canción para que cambies de opinión lo que tú te estás pensando ¿En serio? Esto va a ir cao pa ti, Anuel Canta conmigo Que la Navidad es pa' disfrutarla, papi Ahí va Feliz Navidad Eh Brrr Feliz Navidad Eh Brrr Cántala Gablón Me caíste mal ¿Por qué? Pero escúchame De mi casa Yo vine a hacerte cambiar la opinión Cargá una pistola Eh Grinch Tranquilo Piensa en mi familia, piénsala Karol G Grinch vota a Anuel de su casa Anuel se queda solo y triste ¿Qué Grinch? ¿Por qué no te gusta la Navidad? Y Anuel va caminando Y de la nada se encuentra a Bizarra Bizarra Acá anda papi Acá anda pa' ¿Cómo le va? ¿Cómo estás con lo vi? Que yo quiero hacer una colaboración con usted Y que tenga mucho Brrr ¿Cómo? Que tenga mucho Brrr Bizarra Lleva a Anuel a su estudio Y le pone una base Para que hagan la canción de cumpleaños Y así la pueda escuchar El grinch Póngame la pista Bizarra Subíme el auto tú Feliz Navidad Yeah Uva Feliz Navidad Eh Uva A todo quiero Desearle siempre una feliz Navidad La traga toda completa Igual te la meto con toda y teta Brrr Antes de irme Quiero mandarle un saludo A Adrix ScoobyTuber Por unirse con el rango más alto De Dios Gatito Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos En la próxima Adiós Chau 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 Chau.